Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballor Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas Me la he navegado, el olor a ganar, postales de botas y el cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calor, el macizo en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, contar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo, no me lo he robado Los cerros borrados de la mota engreñan, postales llenando En un racer o a caballo o una troca ganadera Depende cual sea el motivo, el negocio, la brecha o por la carretera Y siendo enfiestado, nomás con plebitas, la que ni me espera La Virgen de Guadalupe y un Sanjuras en el pecho Es cierto que soy creyente y aunque soy muy plebe, también soy muy serio Si se han preguntado por lo mujeriego, viene de mi abuelo Con orgullo digo, soy de rancho y soy visto de marca, no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido, mi padre adorado El cerro es testigo, entre los finales yo me la he rifado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!